de que realmente hoy más que nunca necesitamos ser desatados. Yo quiero que vayamos a un pasaje. Aleluya. Yajanán 1144. Yajanán 1144. Bueno, ahí tenemos al instructor Fabián. Tenemos también a Dulce. Tenemos un bonito grupo y bueno, lo importante es que los que estamos vamos a recibir. Estamos en el tiempo, aleluya, de la restauración de la palabra. Esto es parte de la restauración, no? Parte de la restauración. Yajanán 1144 dice así. Está hablando de esto es apenas una introducción que vamos a ver. Bienvenidas. Si Omarita, un abrazo para tu vida. Esto apenas es una introducción que yo quiero hacer en esta en esta tarde. Dice así para más o menos indicar la necesidad que hay de ministrar liberación al pueblo. Dice así. El que había muerto. El que había muerto. Shalom, mi ajod, Kenny Barreto. Un abrazo. Me alegra verte ahí conectada. Y el que había muerto. Está hablando de Lázaro. Esto fue en el tiempo de Lázaro. Porque cuando él murió, nuestro amado Adón Yasúa viene y le levanta de en medio de entre los muertos. O sea, Lázaro hace tejía. O sea, se levanta de entre los muertos. La palabra tejía para las personas que no sabemos bien es la palabra que quiere decir levantado de entre, de entre la amave, levantamiento de entre los muertos. La palabra traducida. O sea, es la palabra que se usa en vez de resurrección. ¿Por qué no usamos la palabra resurrección? Porque la palabra resurrección es una palabra del panteón griego, greco-romano. Resurrección es una diosa. Una diosa del panteón. Se dice que era la esposa del dios Moroni. Entonces, no usamos esta palabra, pues, porque la palabra dice que no usemos nombres de dioses paganos en nuestros labios, ¿no? Que ni aún se crucen en nuestros labios. Eso es lo que dice Chemo. Entonces, no usamos esta palabra porque creemos que es una palabra híbrida. Usamos la palabra tejía. Tequía quiere decir levantado de entre los muertos. Levantamiento entre los muertos. Entonces, Yacanán, Yacanán 11, 44, dice, y está hablando aquí de la muerte de Lázaro. Dice así, vamos a leer, voy a permitirme leer desde el 40 para que entremos un poquito en el tema. Dice, Yahshua le dijo, no te he dicho que si crees, si tienes en una confianza, seguridad, verás, verás, la acabó de nuestro Eloy Yahweh, verás, la acabó. Entonces, quitaron la, Eben, la piedra, no la abón, la abón es impío, Eben, es piedra pequeña, de dónde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Yahshua, alzándolos aquí, a lo alto, dijo, Abba, Baruchatzen, Todá te doy por haberme oído, Todá, Rabá, por haberme oído. Yo sabía, mire, 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 en el momento en que él lanza la palabra, la lanza aún antes de suceder el hecho. Esto es una emuná impresionante. Yo esta mañana hablaba en el tiempo del clamor sobre imitar la emuná de nuestras, de aquellos que son modelo para nosotros. Imitar, imitar la emuná, o sea, la fe. Y Yahshua, aún antes, aún antes de ver a Lázaro, levantado de entre los muertos, salir de la tumba, él ya dice, él ya declara, hace unas declaraciones proféticas impresionantes. Primero dice, Abba, gracias te doy, Todá te doy por haberme oído. O sea que, recuerda que él demora, ¿cuántos días demora para regresar, para ir al llamado que le hace las hermanas de Lázaro? Sí, dice que ya tenía varios días que había muerto, y dice ya, yede, o sea, que Yahshua tuvo tiempo para pedirle al abacado Yahweh varias cosas. Primero, si era el propósito del abacado Yahweh, ir a Betania, o a Betania, si era el propósito. Yo les decía en estos días que nosotros no podemos salir, así como lo digo popularmente, y aquí se usa mucho esa frase, como volador sin palo a donde nos llaman. Tenemos que pedir dirección al abacado Yahweh. Nosotros no podemos decir que venga, que aquí necesitamos que venga para que, para que ministre a un endemoniado, para que le saque los demonios a una persona, o para que ore por un enfermo, o para que haga eso, o para que haga lo otro. No, no, usted tiene que tener mucho cuidado en esto. Usted tiene que pedirle al abacado Yahweh dirección. Usted tiene que pedirle al abacado Yahweh permiso. No, tú tienes que pedirle al abacado Yahweh, si está dentro del propósito y la voluntad de él, que tú vayas a cierto lugar. ¿Me hago entender? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fácilmente puedes moverte sin dirección y puedes ser avergonzado. Nosotros no podemos, amado mío, a que mire, que allí murió uno, pero que es que a mí me mostró alguien, me mostraron que él iba a vivir, que a ver si va y clama por él. Un momentico. Si el abacado Yahweh quiere devolverle la vida a esa persona, pues sencillo, él me lo va a mostrar a mí. O él va a confirmar muchas cosas. Y no podemos movernos, escúchelo bien, no podemos movernos sin dirección. Que venga, que venga, que lo necesitamos urgente. Un momentico. Por eso estamos hablando de discernir las voces. Tenemos que aprender a discernir las voces que se mueven a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Ya sabemos cuáles son. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí yo lo que miro en Yahshua es que él tuvo tiempo, tres, cuatro días, tuvo. Cuando le hacen el llamado, esta María sale y le dice, mi hermano, ya hace cuatro días murió, ya huele a, ya hiede. Pero en esos cuatro días, nuestro amado Adon Yashua, lo que hizo fue clamar. Exactamente, Cecilia Leal, hay que discernir las voces. Lo que hizo Yashua en esos cuatro días fue clamar, si estaba en el propósito del abacado Yahweh, si era la voluntad del Adon que fuera a darle la vida a Lázaro. Padre, aquí estoy, voy para allá. Si es tu voluntad, por favor, respalda mi visita, respalda la voz que escuché, respalda lo que yo voy a hacer, mi clamor. Y mira lo que dice, mira, mira lo que dice aquí el verso, el verso cuarenta y uno. Entonces, dice, Yashua le digo, espérate, yo sabía, toda te doy por haberme oído. Tiempo pasado, por haberme oído, por haberme oído. O sea, él ya tenía esta petición delante de él. Mira, esto nos enseña algo muy importante, amado Guigorín, lo que necesitamos nosotros, amado mío, para todo, y hay que pedirle mucho al abacado Yahweh, mucho, mucho, es que nosotros estemos plenamente convencidos que cuando tú y yo nos movemos es porque ya el abacado Yahweh nos ha dado respuesta. Por eso yo tengo que tener un oído sensible a la col, a la voz de nuestro abacado Yahweh. Y por eso estamos aprendiendo. Yo te quiero hablar porque hay muchas cosas. ¿Cómo conocer la voz de Yahweh? A veces, a veces uno le dice, mira, y yo soy uno de que de pronto dice, no, pero es que el moreno se pone pila, es que el moreno, no, no, hay que ser cuidadoso. Tenemos pendiente una visita a Olaya. Ahora mismo, con la ayuda de mi Adón, vamos a ir a Neiva, hacer inmersiones en Neiva. Vamos a estar en Olaya haciendo también inmersiones y vamos a ir a otros lugares, pero hay que tener esa confianza, esa emuná, esa seguridad que vamos guiados, respaldados y seguramente vamos a ver la obra de nuestro abacado Yahweh obrando, valga la redundancia, en la visita que se hace. Entonces, esto es muy importante. Para todo, tenemos que decirle, Padre, estoy en tu voluntad. Dice la palabra, escucha bien, el 42. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que tú siempre oyes mi clamor, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Primero, importante, no ir sin ser enviado, no ir sin ser enviado. Dígalo y escríbamelo ahí, por favor, alguien me lo escribe. No iré si no soy enviado, porque escúchame, escúchame, por favor. Cuando nosotros estamos formando nuestro carácter en el servicio del abacado Yahweh, tenemos que saber, entender, conocer cuándo yo soy enviado. Ahora, recuerda lo que hablamos en estos días. Primero, se va sin ser enviado. Segundo, vamos sin ser mandados. Y tercero, hablamos sin ser, sin haber oído la voz de Yahweh. Entonces, ahí tenemos problemas. Ahí empezamos a tener problemas porque comenzamos a hablar vanidad en nuestro propio corazón. Vamos a hablar falsedad, vanidad de nuestro propio ego. Vamos a comenzar a decir tantas cosas que ni siquiera nuestro abacado Yahweh lo ha dicho. No podemos ir sin ser enviados. Así de sencillo. No podemos ir sin ser enviados. Y sigue diciendo la palabra. Escucha bien. Yo sabía que siempre tú me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Importante esto. Verso 43 dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázar, ven fuera. Lázar, ven fuera. Impresionante. Impresionante. La vida y la muerte enfrentados. Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la caj. Yo soy el derec y yo soy la emet. Yahshua enfrentado a la mavet, a la muerte. Yahshua que es la caj. La vida enfrentado a la muerte. Y con autoridad levantó la voz. Mira, yo te voy a decir esto. En la logma rojanía. En la logma rojanía. Es muy importante. Solta la palabra. Solta la palabra. La palabra audible. La dabar audible. Si me alcanza el tiempo hoy, te quiero hablar de las. Hay cerca de siete, ocho palabras. Definiciones para palabra en el hebreo. Pero tú y yo tenemos que aprender a soltar la palabra, a soltarla, abrir nuestra boca, a soltar una palabra audible. Porque escúchame lo bien, Satan, nuestro adversario, él no es omnisciente. Él no es omnisciente. O sea, él no trasciende nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Él no trasciende. Si hay algo que él hace, es oír lo que yo hablo. Entonces, necesariamente, cuando estamos en logma rojanía, yo debo de soltar una palabra audible. Que Satan, nuestro adversario, la escuche. Mira que Yasúa dijo en voz fuerte. Dice la palabra en voz alta. Dice la palabra y clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. En otras palabras, irrumpió la Maved. Soltó la palabra de autoridad. Decretó una palabra de ver acá. Entonces, esto es muy importante. Cuando tú sueltas la palabra, cuando tú decretas una palabra, hazlo audiblemente. Ninguna arma forjada se levantará contra mí, ni lengua que se levante en juicio prosperará en el nombre de Yasúa. Suelte la palabra. Tu palabra declara que por sus heridas fui curado en el nombre de Yasúa. Suelta la palabra. Decreta la palabra. Suéltala con voz audible. Aleluya. Barujasen. En el nombre de Yasúa te vas fuera. Ahora, suéltalo. Porque si tú no sueltas la palabra audible, no sucede nada. Ante, ante, una cosa es cuando yo clamo con mis labios cerrados. Cuando yo de pronto cierro mis ojos, misayín, y yo levanto mi mano y con mis labios cerrados, padre, yo estoy clamándole al padre. Mi papá, mi abacado, Yahweh, papito, Yahweh, si conoce mis pensamientos, aleluya. Pero a Satán no. A Satán hay que ordenarle. A Satán hay que decirle, te vas fuera. A Satán, tú tienes que decirle, te vas de mis hijos. A Satán hay que decirle, suelta a mis hijos. A Satán hay que decirle, en el nombre de Yasúa, te vas de mi negocio, te vas de mi casa, te vas de mi hogar, te vas de mi habitación, te vas de mis sueños, te vas fuera de todo lo que tiene que ver con mis sentimientos. En el nombre de la don Yasúa, suelta la palabra, con gran voz, con autoridad, con poder, con propiedad, creyendo que lo que tú hablas tiene autoridad el reino de nuestro abacado, Yahweh. ¿Cómo, cómo yo voy a reprender, perdóneme, amado mío, cómo yo voy a reprender a mi adversario con mi boca cerrada? Mira, yo recuerdo una actividad que tuve en Pereira hace muchos años. Yo he sido un hombre de mucha guerra, Jujani. Y yo recuerdo, yo a esa campaña fui con mi esposa, Holguita, a Pereira. Y yo recuerdo, escúchame bien, yo recuerdo que fui allá a Pereira, a una campaña, estaba como en la tercera o cuarta noche de la actividad, de la actividad evangelística. Cuando vino una joven y me dice, bueno, en ese tiempo me conocían como Pastor, Pastor, quiero pedirle un favor. Sí, claro, dime. Y me dice, Pastor, es que mi abuela, yo vivo con mi abuela, mis padres murieron. Mi abuela está muy enferma, está grave, está, casi se puede decir que está a punto de morir. Yo quisiera que fuera y clamara por ella. Eso me lo dijo después de una reunión. Yo le dije a ella, mira, voy a clamar esta noche y mañana entonces me llama por la mañana a ver que no podemos salir así corriendo porque nos dijeron allí, hay un incendio, vaya, apáguelo. Y sí, me puse, esa noche le dije, Padre, si está en tu propósito y algo va a suceder, por favor, entonces entra, entra, llévame a mi corazón ese anhelo de ir y algo puede suceder. Ok. Sí, sentí que debía de ir de parte del abacado Yahweh por la mañana, como a las nueve de la mañana, nueve y media después del desayuno. Me llama esta niña, esta joven y me dice, Pastor Antonio, ¿qué ha pensado? Mando por ti. Y le dije, ok, ok, te espero. Vino, vino alguien en un carro y me llevó de la casa pastoral donde estaba ubicado. Me llevó y fuimos a la casa de esta joven y sí, yo iba a entrar a la habitación donde estaba la anciana, una señora y de pronto siento el brazo de esta joven que me toca así y me dice, un momento, Pastor, yo le voy a pedir que, ella no cree en nada de esto, ¿sí? Pero yo le voy a pedir que, si va a clamar por él, por ella, clame en voz bajita, que ella ni se dé cuenta. Yo dije, padre, ¿cómo así? Y sí, pues yo entré y estaba ella con su rostro hacia la pared, de espaldas a la puerta. Yo me paré en la puerta, ella también y el señor que fue por mí, que creo que era el novio de la muchacha, por mí se pararon ahí atrás. Y yo comencé, levanté mi mano, pues yo he llevado el aceite y me onguí las manos y yo comencé a clamar. Y sí, así como ella dijo, yo, está, padre, bendice esta anciana. Y yo comencé a decirle, padre. Pero de un momento a otro sentí la voz del Rúa en mi vida que me sacudió y me dijo, suelta la palabra con autoridad. Yo me sacudí, inmediatamente levanté mi mano, levanté mi mano. Yo tenía el frasquito del aceite de la muchacha en mi mano. Levanté mi mano y reprendí en voz alta, reprendí en voz alta. Dije en el nombre de ese tiempo, pues el nombre antiguo. Y dije en el nombre de Yahshua te va fuera de esta vida, suelta la espíritu de muerte. Mire, amado mío, cuando yo solté la voz así con autoridad en voz alta, esa anciana, que era un saquito de huesos, tenía un crucifijo en la mano. Estaba así de espaldas a la puerta y estaba con su rostro en la pared. Cuando escuchó la voz que yo dije con la autoridad y pegué un grito inmediatamente, ella volteó con fuerza y tenía un crucifijo en la mano y me señaló con el crucifijo, con el crucifijo así, y yo estaba en la puerta y me dijo, se quedó desorbitado con su sol y me dijo, te vas fuera de esta habitación, así me dijo, satán es mentiroso, te vas fuera de esta habitación y dije, te vas, pero tú, espíritu de muerte, eso fue una lucha tremenda y yo me acerqué al lecho y esa señora se agarró, tomó el colchón por debajo y metió, no sé cómo metió sus manos acabadas, sus manos arrugadas, escuálidas, amado mío metió la mano por debajo del colchón y se agarró del colchón y ella con la otra mano con el crucifijo y esa mujer dice, vete, vete, no te quiero ver aquí, vete, vete, te vas, pero era una voz como si fuera, como si fuera una voz de ultratumba, vete, y así con una voz gruesa y comenzó, y comencé a reprender, estuve un rato allí y me fui. Yo sentía la posesión demoníaca en esa habitación, impresionante, impresionante. Me fui y le dije, esta señora, yo le dije, tu abuela está muy mal, yo la veo que está, ahí en esa habitación hay demonios. Y ellas, yo me fui como a los dos días, como a las tres de la tarde me llama la muchacha y me dice, pastor, mi abuela acaba de morir, pero tuvo una muerte impresionante. ¿Qué pasó? Y me dijo, mira, pastor, ¿cómo le parece que cuando ella, cuando ella estaba allá, estábamos ahí, estábamos, estábamos, estaba una enfermera, porque ella le tenía una enfermera propia y todo eso, y estaba ahí cuando comenzó a agonizar, agonizar y a gritar y a gritar, y comenzó a señalar a la habitación y le decía en voz alta, decía, díganle que se vayan, que no me vayan a arrastrar, por favor, no me arrastren, no me lleven, no me lleven. Ella estaba viendo demonios, estaba viendo demonios y murió en ese estado terrible, amado mío, gritando, dando alaridos, no me dejen llevar, no me dejen llevar, yo no me quiero ir con estos demonios. Decía una cantidad, eso me dice la joven. ¿Por qué te cuento esto, amado mío? Mira, si yo voy a ese lugar, la muchacha me dice, no, no, ora, un poco vaguita, pero si yo no declaro la palabra, y no suelto la palabra con autoridad, uno tiene que ser guiado por el ruah, y con autoridad, en voz alta y con autoridad, no sucede nada. Pero cuando yo suelto la palabra, esta mujer inmediatamente en una reacción satánica, casi me da con el crucifijo, eso me señalaba, y fue impresionante. Me di cuenta ahí que había posesión demoníaca en la vida de ella, que habían demonios que estaban en su habitación, que estaban luchando por su napez. Fue impresionante, fue impresionante. Ya estaba muy anciana, ya estaba casi para morir esta anciana. A los dos días murió. ¿Sabe una cosa, amado mío? Nosotros tenemos que aprender, como giborín de nuestro abacador Yahweh, tener autoridad en las palabras que decimos. Tener propiedad. Yo tengo que tener propiedad en lo que yo digo. Creer en lo que yo declaro. Si yo no declaro la palabra, o si yo la declaro, pero no tengo emuná en lo que yo suelto, yo no estoy haciendo nada. Mira, hay diferentes clases de palabra. Y la que opera milagros, y la que opera liberación, y la que opera, y lo que opera es la palabra creadora, que es la palabra imrá. Permítame, yo te la escribo aquí, imrá. Ahí está. Esa palabra es la palabra, la dabar imrá, la palabra creadora. Es la palabra, la palabra que crea milagros. Esa palabra es lo que dice, y brinca, capítulo 11, verso 3, por la emuná, entendemos que todo el olán fue preparado por la palabra imrá, por la dabar imrá, de nuestro Eloy Yahweh. De modo que lo que no se ve, fue hecho de cosas visibles. O sea, cuando tú sueltas la palabra con autoridad, suéltala creyendo, que lo que tú estás declarando, y decretando con tus palabras, va a ser efectuado. Mira, te voy a explicar esto mejor. Te voy a explicar esto. Cuando tú sueltas la palabra, aquí solamente la palabra nuestra, es ruah, va, va, si, suelta la palabra, ruah, es viento. Cuando tú dices, cuando tú dices, Yahweh, rafah, lo que sale por tu boca es viento, ¿no? Es como un soplo, va, viento, va, pero cuando esa palabra, ese ruah, ese viento sale, se solidifica cuando sale de tus labios hacia afuera. Y comienza a efectuarse el poder creador de esa palabra que se suelta. Y nosotros, siempre que nosotros clamemos, amado mío, tenemos que soltar la palabra creadora, la palabra Imra. Esto no es nueva era, esto es que nos está enseñando nueva era. No, esto es emuná. Esto es lo que dice la palabra. Baruj Hashim. ¿Eh? Yasúa dijo, Yasúa dijo, Abba, te doy toda, porque si hay que siempre tú me oyes. ¿Eh? Yasúa dijo, Padre, yo sabía que siempre me oyes, y siempre me estás oyendo, siempre me oyes. Y siempre que tú sueltes la palabra, créalo que algo va a suceder. Baruj Hashim. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, entonces, qué importante es. Entonces, vamos a restaurar, porque estamos en la era de la palabra Imra. Mira, amado mío, necesitamos en este último tiempo, nuestro Abba, Kadosh Yahweh, tiene un propósito contigo y conmigo. Y es levantar hombres y mujeres giburín, poderosos en la palabra, poderosos en los decretos que el Abba, Kadosh Yahweh nos ha dado, porque tú no vas a decretar lo que a ti te parece. Tú vas a decretar lo que está escrito. Entonces, tú y yo tenemos que darle a todo al Padre, porque vamos a ser conscientes. Óigame bien, vamos a ser muy conscientes, y esto tenemos que ser conscientes en esto, que muchos de los que estamos en este proceso de la Techuva, hemos perdido la Emuná. Se ha perdido la Emuná en lo que decimos. Hay personas que no creen en lo que dicen. Proclamamos Yahweh es mi Rafa, pero creemos que no. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Baruj Echen. Y es por eso, esa es la razón, que no sucede nada a nuestro favor. No sucede nada. De igual manera, mira, 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 mira lo que sucede. Mira, mira lo que dice aquí. Lo dije, lo dije porque, dice, por causa de la multitud que está alrededor. Puede ser que los que están a nuestro alrededor hayan perdido la Emuná en lo que nosotros decimos. Eso sí es un problema. ¿Sabe que Yahshua, Yahshua no pudo hacer milagros en un lugar llamado Nazaret? Porque en Nazaret había mucha incredulidad en el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que pedir al Padre. Y Yahshua fue claro cuando dijo, cuando dijo, óigame bien, cuando dijo, lo digo por los que me rodean, por causa de los que nos rodean. Puede ser que los que están a nuestro alrededor hayan perdido la Emuná en lo que nosotros decimos. Escuche bien. Han perdido la Emuná en lo que nosotros decimos. Mire, cuántas veces nuestros hijos han perdido la Emuná en lo que nosotros decimos. Yo no le creo a ese hombre. Yo no le creo a mi padre. Yo no le creo a mi madre. ¿Por qué? Porque ellos han perdido Emuná, han perdido credibilidad. En lo que nosotros decimos. ¿Sabe que eso es muy importante? La credibilidad, yo quiero que lo escriba allí Dulce o alguno de los instructores allí. la credibilidad nos identifica con nuestras palabras y la integridad con nuestras obras. Escuche bien lo que acabo de decir. No sé si me copiaron bien. Escuche bien. La credibilidad nos identifica con nuestras palabras y la integridad con nuestras obras. En otras palabras, credibilidad igual palabras. Integridad igual obras. A ver, Dulce dice, escribió allí la credibilidad nos indica con nuestras palabras. Exactamente. Si el pueblo no cree en mis palabras, imagínate. Y mi integridad con nuestras obras. Eso van de la mano. Dígame. Van de la mano. O sea, o sea, credibilidad igual palabras. Paro que chen. Y integridad igual obras. Igual obras. Esto, olvídate. Podemos hablar muy bonito. Podemos hablar muy bonito, pero pocos creen en nosotros. No ha oído eso. Hay personas que dicen, no, habla muy bonito, pero no le creo nada. Ese era el problema de los faruchín, de los fariseos. Yasúa mismo dijo, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque no hay integridad en lo que ellos hacen. ¿Eh? ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Muchos siervos, muchos ministros, muchos pastores se ha perdido. Mira, cuando nosotros los ministros, los siervos de Ladón, tenemos problemas, tenemos caídas, tenemos dificultades, porque todos están propensos a eso en cualquier momento, lo primero que nosotros tenemos que hacer es recoger la piola, pedir perdón, comenzar a recoger toda esa piola que se deja regada para que de nuevo la integridad vaya de acuerdo con las obras que hacemos. ¿Eh? Esto no es cuestión, aquí estoy si no me han visto. Aquí estoy si no me han visto. Yo tengo que pedir perdón si he fallado. ¿Eh? Yo tengo que pedir perdón si he fallado, si he mentido, porque cuando uno miente se pierde la credibilidad de nuestras palabras. Yo no le creo a ese más mentiroso a quien sabe qué. O sea, entonces recordemos, credibilidad igual palabras. no se le olvide esto y por favor qué bueno que cada uno lo escriba ahí. Credibilidad nos identifica con palabras, con nuestras palabras y la integridad nos identifica con nuestras obras. Baruch Hachem. Entonces, hay que comenzar a restaurar estas dos cosas. Giborín preciosos, hay que comenzar a restaurar. Si hay que pedir perdón, perdona, mire, ¿por qué hay esposas que no se han convertido? ¿Por qué no han llegado a los pies de Yahshua? ¿Por qué no han hecho techubá? Porque no le creen a sus maridos. No, yo no le creo a ese hombre. Sí, así es lo que dice Dulce, ¿verdad? Hay personas que no se le cree nada, así hablen hermoso, hablen bonito, hablen de todo. Hay esposos que no le creen, hay esposas que no le creen a sus esposos. Hay hijos de familia que no le creen a sus padres. ¿Por qué? Porque hablan mentira. Yo tengo tres hijas y a mí me ha tocado a mis hijas y a mí me ha tocado que pedirle perdón. ¿Ah? He sido transparente con ellas, con mi esposa. Se ha fallado porque en muchas ocasiones se falla. Porque a veces nuestros hijos se levantan y nos tratan mal porque a veces nosotros no hemos sido los mejores padres. ¿Me estoy haciendo entender? Claro, eso dice, Gloria Leite dice, de ahí que la Torá nos enseña a decir que tú, que tú sí sea así y tú no sea así. Eso es verdad. Entonces, comencemos a restaurar estas dos cosas. Primero, a restaurar credibilidad. Credibilidad. ¿Para qué? para que haya para que haya emuná cuando hablamos. Restaura credibilidad y tendrás emuná cuando tú hables. Confianza y seguridad. Tengo seguridad que lo que yo suelto se cumple. Aleluya. Barujas y créanme y créanme lo que es importante tener y que tengan emuná en lo que nosotros decimos. Mira, el mismo adversario Satán conoce. ¿Eh? Saben. Satán sabe si yo soy un charlatán. Satán sabe si yo soy un traquete un hombre que traquetea la emuná del pueblo. Satán conoce todo eso. ¿Eh? ¿Recuerdan un pasaje? ¿Recuerdan un pasaje en el libro de los hechos? Donde los hijos de un tal exceba, yo quiero que lo busquemos. Estaban echando un demonio fuera. Los hijos de un tal exceba, en el libro de los de Masé, Hechos 19, 14. A ver, por favor me escriben ahí el texto. Hechos 19, 14. Aleluya, Baruchasen. Dice así la Torah 19, 14. Mira, mira, mira estos decretos que estamos declarando. Restaura credibilidad y tendrás en un A. Muy importante. Mira lo que dice Hechos 19, 14. O Masé. Había siete hijos. ¿Cuántos? Siete hijos. Diga, wow, siete hijos y todos profetas, según. Dice, habían siete hijos de un tal exceba, un yahudí, un judío, jefe de los cohaní que hacían esto. Pero estos, estos, estos hijos de exceba eran exorcistas. Te voy a hacer una aclaración. Te voy a hacer una aclaración muy fuerte. Escúcheme bien lo que yo te voy a decir. Antes se hacían liberaciones. Hice muchas liberaciones. ¿Sí? Lo hacíamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? El nombre de Jesús. Jesús es un nombre híbrido. Híbrido. Yo encuentro a un Bar Jesús en la, en la, en la, en la, en la Torá, en el Bricadacha, que era un mago. Bar Jesús. Jesús, también hay, hay otro Jesús en ese tiempo que era un curandero. Ponga cuidado. Te voy a decir porque esto es revelación. Cuando nosotros ministramos liberación en ese tiempo, yo, yo mismo lo hice en muchas ocasiones, y confesamos o invocamos un nombre, porque cuando tú dices Yahshua, tú no estás invocando, estás declarando y confesando un nombre. cuando tú dices Jesús, estás invocando porque Jesús es un, 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 un Dios pagano. Es nombre híbrido. Quiero que me entiendan esto. Es el nombre de, de, de magos, de brujos y espiritistas y curanderos. Entonces, cuando tú, cuando tú sueltas y haces liberación, no hay liberación. En el nombre de Jesús no se hace liberación. ¿Sabe qué se hace, amado mío? Se hace exorcismo. lo que hace la iglesia católica. La iglesia evangélica está llena de exorcistas. Esto es fuerte. Porque se está haciendo en el nombre de Jesús un curandero, un mago, un, 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 un chamán. ¡Wow! Esto es impresionante. Yo mismo lo hice, amado mío. Entonces, una cosa es ser exorcista, como lo hace la iglesia católica que hace exorcismos en el nombre de Jesús. Y otra cosa es hacer liberación de Sedín caído en el nombre de Yahshua Hamashiach. Y mira lo que dice el pasaje en mención. Hecho 19. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Muy bien. 19, 14. Dice, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los Johanín que hacía esto. ¿Eh? Pero mire el contexto anterior. Mire el contexto anterior. El verso 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, exorcistas, que es un exorcista aquel que practica, óyame bien, exorcismo a personas posesionadas de demonios con algún artilugio, o sea, o con aguas benditas, o con hechizos, trataban de echar fuera demonios con hechizos. Y recuerde que la palabra dice que una casa de vida no puede permanecer en pie. ¿Sí? Con aguas benditas. Aún con aceite ungido. Cuando yo unco el aceite y yo arrojo mi aceite en el nombre de Jesús, estoy haciendo exorcismo. Hay que entender esto, por favor. Por eso, la liberación que hoy se practica dentro de las raíces severas no es exorcismo y es desde el concepto hebreo lo que la palabra nos está enseñando. Y mira lo que dice aquí. Sigamos leyendo, estoy leyendo el verso. Ya voy a dar lugar a alguna pregunta que tengan ahí. Dice, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar 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 el nombre del Señor Jesús invocar escuche bien una cosa es invocación y la invocación se le hace a espíritus y otra cosa es confesión trataron de invocar el nombre de Jesús sobre lo que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo impresionante Shalom Erika un abrazo para lo que tiene verso 14 habían siete hijos ya sabemos hijos de un tal exceba de un tal exceba mira el apelativo de un tal exceba no era ni reconocido dentro del Sanedrín porque era jefe de los de los cuanín pero respondiendo el espíritu malo el sedín tahitoná estoy leyendo Erika o lo que recién llegan 1915 pero respondiendo el espíritu malo el sedín tahitoná dijo a oígame bien a a Jesús conozco dice quien es Saulo pero vosotros quienes sois y dice y dice la palabra y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos eh diga ay 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 que impresionante cuántos cuántos eran los que estaban echando fuera ese espíritu malo siete uno solo siete estaban echando fuera a un solo espíritu malo qué impresionante y qué estaban haciendo eso sismo ahora miremos miremos un caso contrario miremos un caso contrario aquí vamos a ir a un besorá aleluya bendito sea su nombre a ver creo que está en a ver a ver voy a mirar a ver si está en a ver creo que es en marcos a ver no lo no no a ver si alguien me ayuda aquí 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 está a ver vamos a ir a ver a ver a ver a ver es en el libro de Yahanan a ver disculpa a mi amados, a ver, yo miro aquí, dice la palabra, escuche bien, a ver, no lo encuentro aquí en este momentico, está en uno de los Besarot, de los Besarot, que son los evangelios, donde dice que Yahshua echó fuera de María Magdalena, de Magdala, de Miriam Magdala, siete demonios, siete, que habían siete demonios en ella, a ver si alguien me ayuda con el texto, porque no lo encuentro aquí, no lo tenía aquí en mis, a ver, acá, a ver, aleluya, estoy aquí en en Matillacu, ah, se me perdió, a ver, creo que Lucas, creo que Gilel 8.2, por favor, vamos a leer Gilel 8.2, Gilel 8.2, ahí está, libro de Gilel o Lucas, 8.2, perdón, perdón, amado mío, que a veces se me, se me, se me, se me tocan aquí los textos, 8.2, dice, algunas mujeres que han salido, María, que se llamaba Magdalena, Miriam, de la que han salido, siete demonios, Aleluya, así es, así es, Aleluya, Baruga Shen, a ver, alguien que me lo lea, por favor, a ver, Lucas 8.2, sí, ese es, y se aconteció, después que Yahshua iba, por todas las ciudades, y aldeas, predicando, y anunciando, el besorá del mal cruz, de nuestro Eloyab, y los dos iban con él, no, y algunas mujeres, que habían sido sanadas, de rojado, de rojó malos, Tachitoná, y de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magdala, de la que habían salido, siete demonios, siete sedin caídos, Aleluya, pero hay un pasaque, hay un pasaque, donde Yahshua, libera, donde Yahshua la libera, sí, ese es, ahí estás hablando, pero hay un pasaje, donde, donde dice claramente, que Yahshua, liberó a esta mujer, de sus siete demonios, pero bueno, ahí estaba, ya, ya con esto, nos damos cuenta, de que, ya nos dimos cuenta, de que, mira, Yahshua, solo, solo uno, echó fuera siete demonios, de Miriam Magdala, y lo hizo, en el nombre de Yahshua, lo hizo él, porque él, representaba, su nombre, el nombre del abogado, Yahweh, entonces, y mira, y estos siete, mire, mire el contraste, uno solo, Yahshua, echó fuera siete, se le han caído, de Miriam Magdala, y, siete hombres, no fueron capaces, de echar fuera uno, siete por uno, uno por siete, o sea, que, que es impresionante, es impresionante, lo que, lo que, lo que la palabra, nos enseña, en cuanto, la autoridad, que hay que tener, cuando, se comienza, a restaurar, miren, los hijos, del tal, Exceba, no, 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 no le creían, y los demonios, dice, sabe que le dijeron, los edin caídos, le dijeron a estos, a estos hijos, de este tal, Exceba, y mire, sabemos quién es Jesús, quién es Yahshua, bueno, lo que sea, sabemos quién es Chaulo, pero usted, no los conozco, usted, no sé quiénes son ustedes, de dónde salieron, ¿por qué? porque no había credibilidad, recuérdelo, siempre recuérdelo, mira, mis palabras, óigame bien, y esto tenemos que comenzar, a restaurar, óigame bien, la, óigame bien, la credibilidad, nos identifica, con nuestras palabras, sea, sea, hable, veracidad, hable bien, y vas a tener credibilidad, en los que te rodean, Yahshua dijo, esto lo digo, por los que me rodean, eh, credibilidad, igual palabras, integridad, igual obras, actúe bien, haga buenas obras, cuando digo buenas obras, no está, no, cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de hechos, de cosas que tú haces, en tu diario, vivir, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, eh, entonces, es tiempo de comenzar, a qué, a, liberar, y a restaurar, primero, primero, nuestro, óigame bien, comenzar a restaurar, la credibilidad en nosotros, vamos a restaurarla, en el nombre de Yahshua, que hay que no nos deja, que el pueblo crea, que hay que no nos deja, que, que aún mismo los edinos crean, mire, cuando tú tienes, restaurar, la credibilidad, lo que tú digas, la palabra que tú sueltes, eso se cumple, en el nombre de la don Yahshua, así es sencillo, rapidito se cumple, Baruch Haixen, y hoy tenemos que pedirle, el abacado, ya wey, levantar nuestras manos, y decirle, padre, permíteme, comenzar, a tener, a restaurar, mi credibilidad, en el pueblo, que me crean, padre, ayúdame, qué es lo que yo, he hecho, que no me creen, por favor, ayúdame, en el nombre de la don Yahshua, tus obras, tus actitudes, comienza a restaurar credibilidad, comienza a restaurar, eso que se llama, integridad en tu vida, comienza a ser íntegro, vamos a decirle, padre, yo quiero ser íntegro, en todo lo que yo haga, yo quiero ser una persona íntegra, en todo lo que yo hable, aleluya, tener credibilidad, que cuando yo ordene, a una enfermedad, se va, fuera, en el nombre de Yahshua, que se sane la persona, en el nombre de Yahshua, cuando yo le ordene, a un sedín caído, te va, fuera de este cuerpo, ese demonio, salga, porque dice, wow, este tiene una autoridad, impresionante, por lo que él habla, es importante, amado mío, tener, en una, en lo que yo hablo, si tú crees, y eso lo dice la palabra, eso, es claro, cuando lo dice la palabra, que si tú tienes fe, como un grano, de mostaza, o sea, en una, en una semilla, de mostaza, lo que digas, creyendo, te será hecho, vamos a leerlo, aleluya, vamos a leerlo, eso está en uno de los, de los desorados, aleluya, Baruch Hachén, vamos a ir, a Matiyaku, 17, 20, Matiyaku, 17, 20, toda rabá, por los textos, que subieron allí, Lucas, Juliana Mora, Lucas 8, 2, Dulce, dice, More, creo que es Lucas 8, 2, así es, estaba buscando un texto, donde, donde, nuestro amado, Yasúa, bueno, vamos a leer, Matiyaku, 17, 20, voy a buscarlo aquí, aleluya, 17, 20, y a su aletico, Baruch Hachén, por vuestra poca emuna, emuna, porque de cierto, os digo, vamos a leer el contexto, ¿ya lo tienen? ok, Matiyaku, 17, vamos a leer, desde el 14, para entrar en el contexto, hasta el 20, dice, cuando llegaron al gentío, a la multitud, vino a él, un hombre, un varón, que se arrodilló, delante de él, diciendo, Adón, tendrá que en de mí, de mi hijo, que es lunático, o sea, tenía problemas con la luna, o sea, era, 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 un lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces, cae en el fuego, y muchas veces, cae en el agua, era un sedín caído, y lo ha traído, y lo he traído, a tus discípulos, pero no lo han podido sanar, respondiendo, y a su aletico, generación, incrédula, y perversa, hasta cuando, he de estar con vosotros, hasta cuando, los he de soportar, traerlo acá, que autoridad, que autoridad, y respondiendo, y a su al demonio, el cual, salió del muchacho, y reprendió, y a su alcedín, el cual salió, del muchacho, y ese quedó, sano, desde aquella hora, viniendo entonces, los talmidín, a Yahshua, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros, no pudimos, echarlo fuera, porque, ¿qué pasó? Yahshua, le dijo, por vuestra poca, emuná, porque de cierto, de cierto, os digo, que si tuvierais, emuná, como un grano, de mostaza, una semillita, pequeñita, que es la más pequeña, de las semillas, diréis, a este ar, a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, o será imposible, ¿eh? Nada, o será imposible, es, es impresionante, es, impresionante, entonces, ¿qué tenemos que comenzar, a restaurar? Nuestra, credibilidad, comencemos, amado mío, comencemos, por nosotros mismos, a restaurar, la credibilidad, en mí mismo, y en los que nos rodean, ¿por qué en nosotros? ¿por qué? Porque si tú crees, en lo que tú dices, hay personas que no creen, ni en lo que hablan, entonces, imagínate, si tú crees, en lo que tú dices, te será hecho, lo que tú digas, credibilidad, en los que nos rodean, Yasua dijo, lo digo, por los que están, aquí alrededor mío, porque ellos, ellos sabían, quién era Yasua, sabían quién era Yasua, sabían que hablaba con autoridad, sabían que lo que hacía, lo hacía con autoridad, o sea, había credibilidad en ellos, con Yasua, entonces, amado mío, tenemos que empezar, a creer, y a restaurar, nuestra credibilidad, y restaurar, nuestra integridad, Baruch Hashem, toda rabá, porque él, él, quiere que nosotros, comencemos a hacer, este proceso de cambios, en nuestra vida, hay muy importante, tú sabes, que cuando nuestro abogado, ya la palabra, la palabra, ya vimos, Ibrín, capítulo 11, verso 3, verdad, dice así, por la emuná, entendemos que el olán, fue preparado, por la dabar, y en ra, a la palabra creadora, la palabra, la dabar, y en ra, de lo yahu, o sea, la palabra creadora, eso es dabar, en ra, palabra creadora, de modo, que lo que no se ve, fue hecho, de cosas visibles, Berechí, capítulo 1, verso 2 y 3, que, de los primeros, estos que hay, denota, denota, la palabra, que el olán, Yahweh, envía, Hebreos 11, 3, ya lo leímos, ahora, dice que por la emuná, entendemos que el olán, o sea, el universo, fue preparado, por la dabar, in ra, eh, dabar, in ra, palabra creadora, aquí está, dabar, in ra, la dabar, in ra, palabra, que, palabra creadora, berechí 1, capítulo 1, berechí 1, perech 1, pasukin 2 y 3, dice, y la eres, eh, la eres, tierra, estaba sin orden, estaba vacía, vana, y la yosec, o sea, las tinieblas, cubrían, la superficie del abismo, y el rúa, de Elo, se movía, sobre la superficie, de las aguas, y viene inmediatamente, el verso 3, y dice, y dijo Eloy Yahweh, sea la or, y que hubo, hubo or, hubo luz, sea la luz, la palabra, para luz, es or, denota la palabra, mira, mira la palabra, que nuestro abada, abagado ya o envía, la que él declaró, eh, esa voz, no fue un sonido, acústico, sonoro, sino una palabra, creadora, una palabra, que producía vida, una palabra, amado mío, cuando, cuando clamemos, y esto es muy importante, y a veces nosotros, caemos en ese error, a veces nosotros, soltamos palabras, pero no soltamos, con la autoridad, que hay que soltarlas, y a veces nosotros, clamamos, como porque, es costumbre, clamar por los que están enfermos, es costumbre, clamar por los que están cautivos, pero cuando tú, clamas, con autoridad, en el nombre de la don Yasúa, y ordenas, amado mío, ordena, como hizo Yasúa, cuando, como dijo, alaba, cadó, ya o, sea la or, creyendo, soltó la, la, la palabra, y un ra, la palabra, fue ella, no soltó una palabra, un sonido acústico, sonoro, sea la luz, no, soltó una palabra, creadora, la palabra, la dabar in ra, es una palabra, que realiza, es una palabra, que despacha, algo, Baruch Hachén, es la palabra, que lleva, la dabar in ra, es una palabra, que lleva un propósito, en ella, Baruch Hachén, un propósito, para que se cumpla, esa es la palabra, en ra, sabe, hay un pasaje, que, 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 que me gusta mucho, que lo le, vamos a leerlo, creo que está, en, en Isayaco, ahora me llega aquí, en ese momentico, Isayaco, creo que es, 58, vamos a leerla, a ver, aleluya, Baruch Hachén, 55, ahí está, Isayaco, 55, verso 10, eh, 55, 10, escuche bien, lo que yo te estoy diciendo, eh, la, la dabar in ra, y escríbame esto, tú dices, por favor, la palabra, in ra, la dabar in ra, es una palabra, que realiza, una obra, eh, que lleva un propósito, para que se cumpla, es una palabra, que despacha algo, cuando tú sueltas la palabra, esa palabra, in ra, despacha algo, lleva algo, Yahshua, eh, perdón, el abacado, Yahweh, sea la or, esa palabra llevaba or, llevaba luz, cuando tú dices, en el nombre de Yahshua, padre, declaramos sin autoridad, esta enfermedad, sin autoridad, esta cautividad, esa palabra, in ra, debe de llevar liberación, debe de llevar sanidad, debe de llenar, debe de llevar poder, eh, porque, tiene que llevar algo, eh, tiene que llevar algo, a veces somos cientes, mira, que noche, que día, estábamos clamando por, o estaba clamando, porque la llamé, a Dulce, clamando por María, que estaba casi endemoniada, eh, y, y, y la llamé, y le dije, vamos a clamar, vamos a clamar, padre, en el nombre de Yahshua, y, y, y comencé a clamar, y comenzamos a clamar, con Dulce, ya en Nueva York, yo acá, comenzamos a clamar, y yo le dije, padre, en el nombre de Yahshua, y ordenamos, que, que, que este sedín, que está perturbando a Miriam, ahora mismo, sea suelto de su vida, y se vaya, fuera, que llevaba la palabra, eh, llevaba, llevaba, llevaba autoridad, llevaba poder, cuando tú clamas, por un enfermo, tenemos que hacerlo así, o sea, hay momentos, donde, 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 de pronto, no, 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 no actuamos de esa forma, clamamos como por no dejar, pero esto tiene que haber, pero esto tiene que ir acompañado, esto tiene que ir acompañado, de, 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 de credibilidad, en lo que yo digo, bueno, vamos a clamar por los enfermos, pero, pero, quien sabe, yo, yo creo que, bueno, clamemos como por no dejar, no, 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 mira lo que dice, Isayahu 55, eh, Isayahu 55, vamos a buscarlo, por favor, me lo colocan allí, este texto es importantísimo, mira, mira, mira lo que dice, este texto, mire lo que dice, porque como descienden, 55, verso 10, paso 10, mira bien, y ya voy a terminar con este pasaje, porque como, descienden, de los Shamaín, la lluvia, mire, mire la, 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 el tipo que, que usa el escritor aquí, la vaca 2, ya voy a través de Isayahu, como, como, como usa este tipo, esta tipología, dice, como, como desciende de los Shamaín, eh, la lluvia, la gesén, y la nieve, pero no ha sido la, dice, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega, la tierra, y la hace germinar, sí, sí, varias veces, no, pero, pero, pues, hacemos mención de la última vez que clamamos, verdad, que, que se me fue aquí el internet, no pudimos seguir la, la, la transmisión, y escuché inmediatamente tu audio, la, la angustia que tenías, solicitando ayuda, el amor, y yo inmediatamente te llamé, varias veces, y, y esto, esto, porque es que, yo, yo considero, amados míos, mire, yo, hay, hay, hay un dicho que dice, que la práctica hace al maestro, la práctica hace al maestro, yo he clamado por, por personas, amado mío, que están en una crisis impresionante, ahora, eso tiene que ir acompañado de, de, de credibilidad, ¿eh? por eso muchas veces a uno le dice, mire, que vaya, que, perdón, pero, pero a veces las personas que están ahí, no creen, no creen, y eso, y eso afecta, el ambiente rojaní que se mueve, al mismo, a mi amado Adon Yasúa, le sucedió eso, el mismo ambiente, porque había, no, 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 le faltaba fe, creo que era en Nazaret, entonces, se necesita, se necesita, que haya, emuná, ¿sí? se necesita que haya, ¿qué? emuná, para creer, en las cosas, que nuestro amado, Abba, Cado Yahweh, puede hacer, aleluya, bueno, entonces, dice, dice la palabra, Isaías 55, Isaías 55, dice, porque como desciende de los chamayín, la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, no vuelve allá, no vuelve al chamayín, inmediatamente, no, que Yahweh manda la palabra, y que una verdad, no, 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 no vuelve, inmediatamente no vuelve, sino que riega la tierra, riega la tierra, está haciendo una tipología, es un tipo, está hablando de la lluvia, y la nieve, pero, pero, se está refiriendo a la labar, in ra, póngale cuidado, dice, y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, eso hace la lluvia, con todo el proceso, así, así, aquí ya viene, así, será, mi davar, mi davar, mi davar, in ra, así, será, mi davar, in ra, así, será, mi davar, in ra, que sale, de mi poca, dice Yahweh, eh, no volverá, a mí, dice Yahweh, no volverá arriba, a mí, sin haber realizado, lo que deseo, y logrado, el propósito, para el cual la envía, que, que, que impresionante texto este, eh, te, te, te estás dando cuenta, la davar, in ra, tiene que tener, primero que todo, tiene que tener, tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer un trabajo, así como la lluvia, que viene del chamayín, primero, riega la tierra, engorda los surcos, hace producir y germinar, da semilla, se produce el pan, porque, pues de ahí, de la semilla, sacan el ején, dice, así será, y comienza a hablar, de la davar, in ra, así será, la davar, in ra, que sale, de mi boca, para el jeche, para el jeche, no volverá, a mí, dice Yahweh, vacía, sin haber realizado, lo que deseo, primero, deseos, segundo, propósito, sin haber logrado, el propósito, para el cual envié, mira, amado mío, colóqueme esto, por favor, mi ajón dulce, la davar, in ra, primero, hay que soltarla, con deseo, con deseos, cuál es tu deseo, cuando ahora, clamas por un enfermo, que esa persona, se sane, cuál es el deseo, que tú tienes, cuando estás clamando, por una necesidad, específica en esa persona, deseo, que esa persona, sea liberada, cuál es el deseo, que tú tienes, cuando suelta, la davar, in ra, primero, primero, deseo, pasión, por lo que yo hago, yo creo, que cuando yo clamo, por esta persona, que está enferma, va a ser sana, en el nombre de la don Yasua, y segundo, dice la palabra, que esa persona, debe de tener, que esa palabra, que yo suelto, la davar, in ra, tiene que traer, y lograr, el propósito, para la cual, nuestro abogado, Yahweh, la envió, la palabra creadora, la davar, in ra, tiene que tener, primero, el deseo, que hay en el corazón, ¿cuál es el deseo, del abogado Yahweh, cuando envía su palabra, que el enfermo, se sane, que el cautivo, sea liberado, que tus necesidades, sean suplidas, que el que está en angustia, sea liberado, que sea, que reciba el chalón, que los perdidos, se salven, se restauren, que se conviertan, y hagan techubá, todo eso, es el deseo, del abogado Yahweh, pero tiene que haber, un propósito, deseo y propósito, tiene que haber, un propósito, cuando yo suelto la palabra, tiene que haber, un propósito, cuando yo clamo, por una persona enferma, tiene que haber, emunar mi vida, que lo que yo suelto, trae propósito, pero también, emunar en la persona, porque si no hay emunar, si no hay deseo, entonces, que nuestro abogado Yahweh, nos ayude, a creerlo, o sea que, todo tiene un propósito, y eso tenemos que entenderlo, claramente, estamos para terminar, en el tiempo, de la restauración, de la Dabar, en Ra, estamos en el tiempo, la palabra, la Dabar, en Ra, es la palabra, de Elot Yahweh, que hace lo que él quiere, en su momento, que él quiera, él dijo, que se hiciera la Or, y la Or fue hecha, o sea la luz, la Dabar, en Ra, debe revelar, debe crear, debe anunciar, el porvenir, para una persona, Baruch Haiché, la Dabar en Ra, tiene que traer, deseo, y propósito, esa, esa, esa Dabar en Ra, modifica, situaciones, esa Dabar en Ra, modifica, tiempos, cambia, aspectos de nuestra vida, Baruch Haiché, que Yahweh nos ayude, entonces, amado mío, yo quiero que clamemos, yo te voy a decir esto, póngame atención, ya terminamos, vamos a clamar, yo quiero que usted, levante sus manos, ahí donde estás, porque esto, no es de todos, no es de todos, esto que yo acabo de decirte, hay que creerlo, hay que creerlo, aleluya, hay que creerlo, si tú no crees, en estas cosas, no van a suceder cosas, entonces, recuerda, la Dabar en Ra, es tener, es declarar algo, que va a suceder, sucede, porque sucede, en el nombre de la Doña Sua, esa Dabar en Ra, nos moviliza, mira, es más, la Dabar en Ra, no son fonemas, no son letras, para nosotros, los hijos de Yahweh, para los giborín, la Dabar en Ra, significa, hechos concretos, aleluya, hechos concretos, la Dabar en Ra, se nos manifiesta, se nos muestra, se nos da a conocer, se nos revela, y todo esto, para que nosotros, pensemos como él piensa, o sea, nos alineamos, con sus pensamientos, nos alineamos, con sus caminos, que podamos pensar, como él piensa, y actuar de acuerdo, a su pensamiento, eso es Dabar en Ra, mi amado Adon y Asúa, tenían muy claro esto, su Ben amado, nuestro Machia, tenía bien claro, Dios, mis palabras no son, mis palabras, son las palabras que él me dio, tenemos una gran responsabilidad, en este último tiempo, la creación mismo, espera la manifestación, de los hijos de Yahweh, ya terminó, por lo tanto, tenga cuidado, con lo que hablamos, tengamos cuidado, con lo que hablamos, algunos, con compasión, Yahweh lo hace, eso, 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 eso ya es, eso ya es Rajen, y Asúa mismo, lo hizo, con los diez leprosos, que fueron sanados, mi ajón Gloria, cuántos de los diez, fueron agradecidos, y fueron al Miscán, se presentaron al Coen Gadol, uno solo, nueve, no se le volvió a ver, ni las vueltas, entonces, dejarlos, allá hay, cosas peores, pueden llegar, cosas peores, van a llegar, yo he clamado, por personas, yo recuerdo, que una ocasión, se sanó una persona, de algo muy fuerte, en el estómago, y dio, y dio edud, y fui sano, fui sano, y por ahí, en un bar, en una cantina, estaba tomando, eso fue aquí, en este pueblo, tomando, emborrachándose, se golpeaba el estómago, duro, decía, vea, yo fui sano, para estar tomando, para seguir, tomando, le cayó un cáncer, impresionante, en su estómago, después de unos días, cosas peores, tengas cuidado, con lo que hablamos, porque, escúchame bien, tú entras, en esta dimensión, de la Dabar Inra, tú entras, Guiborín precioso, mira, tú y yo, entramos, en esta dimensión, de la Dabar Inra, que tú vas a comenzar, a verlo, tú vas a comenzar, a verlo, y va a ser tan impresionante, que lo que tú sueltes, en clamor, en autoridad, se comienza a actuar, se comienza a realizar, porque eso es emuná, entonces, tenga cuidado, con lo que hablamos, porque lo que decimos, será hecho, pasará a ser realidad, sucederá así, como lo declaramos, eso significa, que va a haber, un fluir, de acuerdo, al poder, que hay en la palabra, y tener la emuná, para ver los resultados, tarde o temprano, y esto no es nueva era, nada, no es nueva era, para que se vaya, desembolatando de eso, de la nueva era, porque, que si pongo las manos, eso es nueva era, antes de haber nueva era, se ponían las manos, que la palabra, creadora, eso es nueva era, antes de haber eso, ya, nuestro abogado, ya usó, la Dabar Inra, si hay que dejarlos, entonces, que nuestro abogado, ya bueno, nos ayude, vamos a terminar, clamando, Padre, hoy bendecimos, yo quiero levantar su mano, en el nombre de Yasúa, son las 7 y 22, aquí en Colombia, no fue el rato, pero, bonito tiempo, bonito tiempo, vamos a aclamar, Padre, hoy bendecimos, en el nombre de Yasúa, este pueblo, este remanente, precioso, en el nombre de Yasúa, le doy toda rama, Abogado Yahweh, te doy a ti, toda la jale, te doy a ti, toda la exaltación, todo el poder, y todo el honor, Padre, hoy hemos hablado, un tema muy profundo, sobre la Dabar Inra, de la palabra creadora, en el nombre de Yasúa, Padre, Padre, yo te lo pido, en el nombre de Yasúa, que tú seas, orando nuestras vidas, que tú coloques, en nosotros, Abogado Yahweh, ese poder, esa autoridad, porque eso proviene de ti, Abogado Yahweh, esto no proviene, de nosotros los hombres, eso no proviene, de nosotros, del conocimiento, del ego, esto no proviene, de ninguna de nuestras, de nuestras acciones, esto proviene, del Abogado Yahweh, de esto proviene, de arriba, en el nombre de Yasúa, Padre, así como dijo, Yirmiyahu, antes, antes, le dijo el Abogado Yahweh, Yirmiyahu, antes que yo te formara, en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, en el nombre, de Yasúa, Amashia, y te puse por Naví, le dijo, Yahweh, a Yirmiyacú, pero él le dijo, oh, mi Aba, no sé hablar, no sé proferir, desadabar, en Ra, porque yo soy un Yelé, yo soy un joven, oh, bendito sea su nombre, y no estaba diciendo, que no era elocuente, estaba diciendo, que no hablaba, esa clase de palabra, que se usa, cuando necesitamos, tener liberación, a una persona, cuando necesitamos, ministrar sanidad, a un enfermo, porque es una palabra, diferente, es una palabra, en Ra, es una palabra, creadora, es una palabra, de vida, es una palabra, que produce cambio, es una palabra, que actúa, sobrenaturalmente, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, mi Aba, Gadu Yahweh, te pido, que venga, tu preciosa, Chequina, que tu ruas, se sople, sobre este remanente, en el nombre, que es sobre todo, nombre, y que venga, tu preciosa, Chequina, sobre este pueblo, sobre este remanente, sobre este grupo, pequeño, que hay, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, te lo pido, mi Aba, Gadu Yahweh, mueve y renueva, las fuerzas de este pueblo, en el nombre, de Yahshua, Padre, Padre, coloca tu voluntad, coloca tu voluntad, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, que el nombre, poderoso, de nuestro Aba, Gadu Yahweh, venga, con poder de lo alto, venga y restaure, lo que tiene que ser, restaurado, en medio, de tu casa, en el nombre, que es sobre todo, nombre, Padre mío, da autoridad, da poder, Padre, levanta este remanente, Padre, que haya restauración, en la credibilidad, restauración, en el carácter, restauración, Padre, en la integridad, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, Toda, Rabah, porque tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres grande, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, Toda, Rabah, Toda, Rabah, porque tu nombre, es poderoso, en medio, de tu pueblo, a ti sea toda la jaleza, toda la exaltación, desde ahora, y para siempre, Aleluya, Aleluya, sopla sobre este remanente, sopla sobre este remanente, sopla, Ruajacodez, de nuestro Abagadoyah, sopla, de una manera, poderosa, y especial, en el nombre, de Yahshua, Hamashiah, Toda, Rabah, Toda, Rabah, Toda, Rabah, Barujashen, coloca, Inra, coloca, Davar, Inra, en la boca de este pueblo, coloca, Davar, Inra, poder de autoridad, coloca, Padre mío, Abagadoyah, y cuando este pueblo suelte esa palabra de autoridad, esa col de autoridad, Padre, los enfermos sean sanados en el nombre de Yahshua, Amashiah, que los enfermos, los cautivos se han liberado, en el nombre de Yahshua, Padre, trae restauración a este pueblo, le damos a ti, Toda, Rabah, Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Barujashen, Padre, los que están enfermos, Abagadoyah, te lo pido en el nombre de Yahshua, ven y visita, Padre, hogares, ven y visita personas, ven y visita personas cautivas, ven y visita mi Abagadoyah, Padre, trae restauración a este pueblo, en el nombre de Yahshua, Amashiah, renueva las fuerzas del que está débil, Padre, los que están enfermos, Abagadoyah, envía, envía tu palabra, envía tu palabra, a través de nuestros labios, suelta esa palabra, Enra, esa palabra creadora, que los que están enfermos se han sanado, los cautivos se han liberado, que lo que está dañado se ha restaurado, que lo que está caído se levante, lo que está áspero se ha restaurado, en el nombre de Yahshua, los torcidos se enderecen, el nombre que es sobre todo nombre, y que tu misma palabra corra, y sea glorificada, en medio de tu pueblo, sea levantada en alto, exaltada en gran manera, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, Amashiah, Padre mío, Abagadoyah, y te lo pido, que toda palabra, que haya salido de nuestra boca, sea palabra enra, sea palabra de verajá, palabra de creación, palabra creadora, palabra liberadora, palabra sanadora, sanadora, palabra restauradora, en el nombre de Yahshua, Amashiah, Todarra va, porque tú eres bueno, Padre, Todarra va, porque tu nombre, sobre todo nombre, Padre, o Baruja, Baruja, Baru, Baru, Baruja, Adoneloqueino, Meleja, Olam, Yahweh, Sebaot, tú eres bueno, tú eres precioso, en el nombre de Yahshua, Amashiah, Todarra va, Todarra va, porque tu nombre, es sobre todo nombre, bendito eres, para siempre, aleluya, aleluya, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, reciba, sopla, Ruah, sopla, sopla, sobre este remanente, sopla, en el nombre de Yahshua, Padre, sopla, en el nombre de Yahshua, a través del Ruah, Jacobés, sobre este pueblo, sobre este remanente, sopla, sopla sus oídos, sopla, sopla en ellos, en el nombre de Yahshua, así Abacadó, ya ves como sopló, Tú Nefes, en medio de este pueblo, que sopló, Nechemá, sobre Adán, el primer viviente, Padre, así como tú soplas, sobre nuestras vidas, sopla, sobre este remanente, en el nombre de Yahshua, Amashiah, rompemos toda cadena, toda atadura, toda fuerza espiritual, que se levante, en medio de este pueblo, en el nombre de Yahshua, Amashiah, lo creo, lo creo, lo creo, en el nombre de Yahshua, lo creo, Padre, levanta las manos caídas, dobla, toda rodilla paralizada, suelta toda lengua atada, Padre, abre esa boca cerrada, llénala de tu Torah, llena esa boca cerrada, de Dabarín Ra, en el nombre que es, sobre todo nombre, Abacadó Yahweh, bendito sea su nombre, Padre, oh Baruj Hashem, Baruj Hashem, danos palabra, danos autoridad, danos de tu reino, danos de tu propósito, danos de tu deseo, Padre mío, que cuando soltemos palabra de vida, soltemos palabra con deseo, hay un deseo en nuestra vida, que los enfermos se sanen, que los cautivos se han liberado, Padre mío, en el nombre de Yahshua, Amashiah, lo creemos, lo confesamos, lo declaramos, y lo creemos, en el nombre, que es sobre todo nombre, Toda Rabah, Abacadó Yahweh, Toda Rabah, porque tú eres bueno, bendito sea su nombre, para siempre, oh Toda Rabah, Toda Rabah, Toda Rabah, porque le puedo, oh Aleluya, bendito sea su nombre, para siempre, oh Aleluya, 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 Padre, Aleluya, bendito sea su nombre, lo creemos, lo declaramos, lo confesamos, Aleluya, oh Toda Rabah, Toda Rabah, Toda Rabah, Toda Rabah, bendito sea su nombre, estos huesos vivirán, si Padre, estos huesos vivirán, en el nombre de Yahshua, Amashiah, Padre, opera conforme, a tu propósito, opera conforme, a tus voluntades, opera conforme, a tu voluntad, opera conforme, a tu grandeza, en el nombre, de Yahshua, Amashiah, Toda Rabah, desechado, salón para todos, en tu casa, Barú, Gase, Aleluya, 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 Barú, Gase, Aleluya, Aleluya, Desechado de tu casa, un río entre mí, en la humanidad, y cuando ganes el recito, entraré a Israel. Rúa entre mí, júclame en la vida, y cuando ganes el recito, entraré a Israel. Rúa entre mí, júclame en la vida, y cuando ganes el recito, entraré a Israel. Rúa entre mí, júclame en la vida, y cuando ganes el recito, entraré a Israel. Rúa entre mí, júclame en la vida, y cuando ganes el recito, entraré a Israel. Sopla tu luna desde los cuatro vientos. Sopla, 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 sopla tu viento. 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 Sopla, sopla tu viento. Sopla, sopla tu viento. Sopla, sopla tu viento.